Como todo un éxito resultó la segunda versión de la fiesta de la Zumba Nocturna. La actividad se llevó a cabo a las 19 horas en la Plaza de Armas de la Comuna Puerto. Reunió a cerca de 250 personas y estuvo organizada por el Consejo Local de Deporte y Recreación. Bueno, el objetivo más que nada de esta actividad debido al gran éxito que tuvo la primera versión de la fiesta de Zumba acá en la Plaza, nosotros como Consejo Local decidimos hacer esta segunda fiesta. Más que nada esta fiesta está orientada a todas las personas que trabajan de lunes a viernes y no tienen el espacio suficiente para realizar cualquier actividad física y se les da esta instancia de hacerlo después de las 7 de la tarde, en horario que ya todas las personas terminan su carga laboral semanal. Este viernes los choreros volvieron a disfrutar de la Zumba a cargo de la profesora Carolina Aguilera. Una hora y media de ejercicios que cautivó hasta quienes solo pasaban por el punto neurálgico de Talcahuano y decidieron quedarse a la fiesta. Si bien la primera versión combinó baile entretenido y la disciplina fitness esta vez solo fue el turno del ritmo de moda. Los participantes del evento fueron los más felices de la ejecución de esta actividad al aire libre de que gracias a ella pudieron compartir en familia y con los amigos. Buenísima, porque así saca a la juventud, de otras cosas para que vengan a entretenerse a hacer reportes, que es lo principal. Súper buena. Sí, yo participo en el gimnasio de los cóndores y me parece súper bien hacerlo al aire libre con más gente que en verdad no va al gimnasio, no por horario. Así que súper bien. ¿Y qué te parece que se haga acá en la plaza? La parte principal de Talcahuano. Súper bien porque estamos en una parte central donde pueden llegar todos así que no, impeques. Para todos, para todas las edades. Yo ando con mi hija, mi pequeñita, así que no, súper. Muy bueno, muy bueno para la gente sobre todo para la gente que trabaja, que no tiene tiempo de ir a la actividad de más temprano, al aire libre y tarde. Muy bien. Encuentro que el practicar actividad física, yo como prescriptor de actividad física es muy bueno. Entonces que se haga una actividad masiva es excelente porque ayuda a que la gente se reúna en un lugar en común para hacer algo que es muy bueno aquí en la actividad física. Lo cual trae beneficios a nivel cardiovascular, respiratorio, endocrino, libera energía, o sea, crea mucha energía, libera tensiones y tiene un efecto que es espectacular, que muy pocas cosas lo tiene. Entonces esto ayuda a alejarse del tabaco, ayuda a combatir la droga de adicción, entonces tiene muchos efectos positivos. Para decirte muchas cosas. ¿Sabes que me vuelves chiloco? Mami, mami. De Rigo. Tú y Sara. Dile, que seguimos vacilando. Mami. Ok. Quiero rayos de azul tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Ahora sí. Ahora sí. Quiero rayos de azul tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Quiero rayos de azul tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Cabe recordar que el objetivo principal de esta actividad es difundir el deporte y reunir a las personas del puerto en torno a él, invitando a todas las edades a participar. En esta ocasión se ejecutaron varias dinámicas de baile, desde ritmos movidos hasta algunos más relajados, para que los asistentes retomaran su ritmo cardíaco habitual y luego volvieran a la agitada rutina. Para finalizar, les recordamos que esta actividad se contempla seguir efectuándose, para dar vida a la plaza principal de la comuna puerto. Escúchame, mami, linda, doy lo que te quiero yo decir. Escúchame, cosa bella, lo que yo siento por ti.